Momento de ir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Atalo Mata. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Pues un tanto impresionados en este viernes porque las filas, las largas filas, se han incrementado en las distribuidoras de oxígeno, de tanques de oxígeno para combatir los males respiratorios. Déjame platicarte, ahorita estoy en la calle de Comercio, en la colonia Escandón, en una distribuidora de infra médica y vemos a personas que ya están esperando aquí desde hace horas. Déjame comentarte. Muy buenos días. Disculpe, ¿desde qué hora está usted aquí? Me platicabas un momento. Pues yo ayer estaba desde las 8 de la noche y salí como a la 1 de la mañana. Sí cargué uno, pero yo ahorita tengo la necesidad de volver a llenar. Dicen que llegan a las 8, pero no llegan a las 8, hasta que llegue el camión y de ahí son 40 minutos que te tienes que esperar para después llevarte ya tu tanque. ¿Y se han incrementado los precios, usted considera, para rellenar? Aquí no, en otras partes sí. En otras partes sí están muy exagerados. Sí, allá en otros lados la mitad te lo rellenan por 2 mil pesos. ¿Su nombre cuál es? Luis David Arzate. Muchas gracias. Fíjate, Paco. Hemos platicado con algunas personas que están esperando y, por ejemplo, tanques grandes como este, por ejemplo, ahorita para buscarlos, para encontrarlos, pues primero en las redes sociales los están dando en 53, 54 mil pesos, siendo que su precio normal antes, digamos, de la pandemia se podía encontrar hasta en 20 mil pesos, 15 mil, 20 mil pesos ahorita. Pero, espérate, esto no es nada, déjame mostrarte. Ahorita están, podemos ver desde aquí adentro, pues como hay, además de gente acá afuera formada, otras personas que están esperando allá adentro, están haciendo, digamos, una segunda o tercera filas para poder rellenar sus tanques de oxígeno. Ha habido algunas quejas de personas con las que hemos platicado y que dicen que hay una persona formada, por ejemplo, adelante y ya cuando va a llegar a la puerta, pues entonces llegan otros dos, tres tanques y se meten en la fila. Entonces, pues también hay quien presuntamente se dedica a rellenar estos tanques y venderlos por otro lado. Y podemos ver, haciendo un recorrido, podemos ver a toda la gente que lleva horas aquí formada, es una fila de alrededor de 100 metros y ahorita está pequeña, es lo que nos comentan, porque dicen que algunos de ellos llevan horas aquí, pues toda la noche formadas, ¿no? El testimonio que nos acaba de platicar, que desde anoche, pues nada más pudo rellenar un tanque, apenas les duran unos cuantos, unas cuantas horas, o si no necesita mucho el paciente, el oxígeno, digamos, estar conectado todo el día, a lo mejor les duran tres días y después ya no se puede, ya se tiene que volver a rellenar y tratar de estar peregrinando en algunas otras distribuidoras. Bueno, es la información, es la situación que se está viviendo en muchas de las distribuidoras de oxígeno y pues ojalá que las autoridades traten de controlar todo esto, porque pues se está desbordando, al menos en esta distribuidora de oxígeno, Infra. No, terrible, de verdad, el Viacruz es que tienen que seguir todos los días las personas que tienen un familiar que está contagiado de COVID, para que la gente, ojalá que tome conciencia, querido Atalo, ahí está la realidad, es la gente que está tratando de salvar a sus familiares, o sea, para que tomen conciencia, carajo. Perdón. Así es, tienes toda la razón y lo que tenemos que hacer como ciudadanía, pues es cuidarnos, es protegernos y pues poner nuestro granito de arena para que esta situación no empeore todavía aún más. Así es, Atalo Mata, muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días.